En esa experiencia de fe, de lucha que tiene nuestro pueblo más pobre sintió el llamado de Dios y este villero eligió ser cura y no se achicó al sueño que Dios le proponía y siendo cura eligió ser villero Ibachi es un hombre que se dejó sorprender por Dios y por el dolor de su gente y un apasionado por el momento histórico que le tocó vivir un hombre que se prendió fuego en medio de la historia y se metió en el ojo de la tormenta de la historia y se la quiso jugar y la quiso cambiar y la transformó cuando llegó el flagelo de la droga y empezó a flagelar a nuestros pibes y a nuestras pibas en la villa Ibachi no pensó lo que había que hacer Ibachi abrió la puerta de su casa, puso su propia mesa y sentó a esos pibes y a esas pibas que estaban rotos, perdidos, descartados, abandonados y los hizo su propia familia y encontró lo que hoy es la grandeza del buen samaritano cuando Villa Palito no encontraba por donde salir en ese laberinto sin salida en la tristeza, en la depresión, este hombre levantando la casa de Dios también fue levantando la casa de los hombres y de las mujeres con dignidad, con justicia social, con organización de la comunidad por eso Ibachi para nosotros, los curas que te seguimos sos un ejemplo, sos un testimonio, sos un faro este mismo cura que es sorprendente, que cuando se ordenó sacerdotalmente eligió la frase del padre Carlos Mujica el padre Carlos Mujica en la Villa 31 le había rezado a Dios, este cura tan comprometido hasta la médula Señor sueño con morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos y Ibachi proféticamente eligió esa oración del padre Carlos Mujica y proféticamente en medio de la pandemia dio la vida por su pueblo no hay mayor amor que dar la vida por los amigos al igual que Jesús, Ibachi dio la vida por los amigos y sigue siendo sorprendente que en este tiempo histórico que nos tocó vivir que nos toca vivir tan dramático, por momentos tan angustiantes en donde por momentos estamos tan perdidos en donde se nos prohíbe encontrarnos, tocarnos, acariciarnos esté muriendo el santo del abrazo como un signo contundente de Dios que hay que recomenzar de otro modo que tenemos que abrazarnos unos con otros en un mundo más humano, más fraterno, más hermano, más solidario y la esperanza de que la muerte nunca quede la última palabra de que sea como sea la vida, la vida se abre camino y más cuando es vida de Dios un abrazo para todos y que Dios los bendiga ¡Gracias!